Volteretas En el sur de Chile Que hizo Isquia, la ministra Isquia Sitges Y que ha generado mucha molestia incluso dentro del gobierno Dentro del partido socialista Que como hemos visto en programas anteriores Cada vez está teniendo más peleas Con los sectores de la izquierda más dura Muestra tensiones internas entre el socialismo Con lo que es el frente a amplismo Y el partido comunista Y por otro lado se está acusando de intervencionismo Por parte del ministro Giorgio Jackson Se nota también acusaciones por parte de Contraloría De que no está cumpliendo bien su trabajo el ministro Y le están pidiendo ahora la renuncia Desde la centro izquierda como también desde la derecha Todo eso lo vemos a continuación Pero antes Quisiera agradecer a los suscriptores Gonzalo Severín y Mariela Silva Que subieron a los suscriptores más recientes En decidir hacer un aporte mensual al canal A través de la comunidad de YouTube Así que muchas gracias Se los agradezco mucho Gracias a aportes como el suyo Y a los otros suscriptores que este proyecto Sigue adelante y se mantiene independiente Así que si alguno de ustedes quiera hacer Un aporte voluntario único por Flow O por criptomonedas O un aporte mensual por Patreon O por la comunidad de YouTube Pueden decir hacerlo mirando el comentario Que se encuentra fijado abajo Y también pueden apoyar este programa Comentando, dando like Y compartiendo este video En sus redes sociales ¿Cuál es el escándalo más reciente? Porque ya es impresionante Que ya no es solamente una de las semanas Sino que es casi como una vez al día En promedio Porque a veces son más de un escándalo al día Y a veces un día sin escándalo Pero es en promedio como un escándalo al día Que está teniendo este gobierno Que no deja de sorprenderme Uno está acostumbrado a que todos los gobiernos Tengan escándalos y sean incompetentes O sea, son políticos Y los estatistas son así Más bien por naturaleza En el gobierno de Piñera También hubo bastante escándalo Los dos de Bachelet Entonces siempre pasan estas cosas Pero llega a sorprender Como los escándalos en este gobierno Ya pasan a otro nivel Porque son de manera constante Y el más reciente está asociado A el estado de excepción En la región de Los Ríos Como también a Voltereta ¿Qué es lo que ocurrió para dar un contexto? Se estaba discutiendo Y vamos a ver que aquí hubo mucha Voltereta Y todo esto en el plazo de una semana Para que vean la cantidad de Volteretas que hubo Hacer estado de excepción Con presencia militar En la región de Los Ríos ¿Por qué es esto? Porque han aumentado en esa región Al igual que lo que ocurrió en la Araucanía Porque esto se va extendiendo Ataques, quemas Y se sospecha que grupos guerrilleros Cercanos a los grupos etnonacionalistas Vinculados con narcos De la causa etnonacionalista mapuche Estarían haciéndolo Entonces se habló de hacer un estado de excepción Y originalmente El gobierno de Gabriel Boric Para que vean que fue una Voltereta triple En el plazo de una semana Dijo que no querían hacer eso Porque ellos no estaban de acuerdo con militarizar Y eso no arreglaba el problema Ok, posición 1 Esto fue al inicio de la semana Después Posición 2 Esto fue justamente entre el lunes y el martes Deciden que sí van a hacer estado de excepción Y dicen que sí Con apoyo de la centro izquierda Los socialistas lo estaban pidiendo No, que justamente esto era necesario Esto era necesario Y después Tercero Voltereta Se dan de nuevo vuelta a la chaqueta Y esto fue el día de hoy Y dicen no Finalmente no lo vamos a hacer O sea en el plazo de una semana Pasaron de decir que no iban a hacer estado de excepción A que si iban a hacer estado de excepción Y después que de nuevo A que no van a hacer Eso no muestra Que es consideraciones Porque lo pensaron Ni nada Si no muestra inseguridad Muestra que no saben que hacer Y que se dejan llevar por la opinión Porque por un lado dicen al principio que no Y lo empiezan a criticar Así que dicen ya bueno Lo vamos a hacer Y después lo empiezan a criticar Del otro lado Y dicen ya bueno Mejor no Es una inseguridad total Es realmente impresionante Y que esto En realidad Ha generado bastante molestia Porque lo están criticando Desde distintos sectores políticos En particular Representantes del partido socialista Como fue el caso del senador Alfonso Urresti Dice que esto no corresponde Que se erosiona la credibilidad Del ministerio del interior Y del gobierno Y que no puede haber una voltereta tan grande Del día lunes hasta hoy Entonces lo están acusando a voltereta Y estos son miembros del gobierno O sea el partido socialista Dentro de la izquierda Es parte del gobierno actualmente Tiene ministro Y sus figuras Están criticando al mismo gobierno Al cual ellos son parte Por las volteretas permanentes Que se han hecho Y llegó a tal nivel A tal nivel De que Dentro de eso Hemos visto Como Boyd tuvo que salir a defender a Iskia Para que vean el nivel Porque esto ya ha generado crítica Incluso dentro del mismo gobierno Por los socialistas Y dijo Orich Que los militares Tienen otro rol Que no está bien Por lo tanto Extender el estado de excepción A la región de los ríos Y ahí hay un par de cosas Por un lado Más allá de si Él tiene el rol o no Está el tema De que si vas a tomar una decisión La tomas Pero eso de pegarte Una triple voltereta En menos de una semana De primero decir que no Después decir que sí Después decir que no Esto también se critica mucho Porque podría ser otro tema Pero si le estás dando Tantas volteretas Muestra un nivel de inseguridad Y una falta de seriedad Impresionante Y que tiene consecuencias reales Para la vida de las personas Y por otro lado Más allá incluso De la voltereta Que es un tema grande Está el tema de si Son necesarios o no Y efectivamente Hay alternativas A lo que es la presencia militar Alternativas que creo Que incluso podrían ser mejores Pero esa alternativa El gobierno no está dispuesto a usarla ¿Cuáles son las alternativas? Por ejemplo Permitir que la gente Pudiera armarse Y defenderse Defender su familia Sus negocios Y organizarse Para hacer esa defensa El gobierno no deja ¿Por qué? Porque está poniendo leyes De desarmes poblacional Cuando alguien tiene La osadía de armarse Y defenderse Cuando lo atacan Estos grupos armados O encapuchados O guerrilleros O criminales Los terminan sancionando El poder judicial Y termina ocurriendo Que termina siendo La justicia De carácter cómplice Con la violencia Por eso podemos ver Por ejemplo Un caso que ocurrió En el cual Los tribunales de justicia Castigó a una familia Que estaba reclamando En Quilpue Que les habían quitado Su Perdón En Concon Que les habían quitado Su terreno En mayo del 2020 Por la fuerza Y como ellos No intentaron Supuestamente Según la justicia Ir por su cuenta Tratar de recuperarlo Que no es fácil Eso Ir a sacar Por la fuerza A alguien Bueno Nada que hacer No vamos a sacar A las personas Que llegaron ahí Legalmente Porque tú Como propietario No trataste De ir por tu cuenta Casi que con paros O tratar de sacar A la otra persona O sea la justicia Es cómplice De esa violencia Entonces hay alternativas A la presencia militar Claro Es la autonomía local Es permitir que la gente Se organice Es permitir que la gente Se defienda Pero todas esas otras alternativas Que tienen que ver Con una mayor presencia De la comunidad local De mayor autonomía local No lo dan No lo dan Entonces cuando eliminas Las otras alternativas No dejas otra alternativa Que no sea esa presencia Porque no les das Otra alternativa Entonces es impresionante Está bien que digas Que hay otras alternativas Y las hay Pero esas otras alternativas El mismo gobierno Las sabotea Y en muchos casos El mismo estado Dos cómplices De la violencia Como se ve Con este caso De los tribunales Y estos no son Los únicos problemas Asociados al ministerio Del interior Hay una serie De bueno Otros escándalos Hemos visto Que han despedido Numerosas figuras Dentro del poder judicial Justamente Perdón Asociado al poder judicial Pero que tienen vínculos Con lo que El ministerio del interior Que es lo que se ve Que por ejemplo Es que así Se desvinculó O sea despidió A un abogado Asociado al ministerio interior Y dentro de ese abogado Que despidieron Lo despidieron Sin justificación Entonces ahora Le han tenido que pagar Una millonaria indemnización Por 23 millones de pesos O sea también Con respecto a los escándalos De otros abogados Que se habían quedado dormidos Y no han podido avanzar En causa Entonces es un desastre total La organización Del ministerio interior Tanto con sus decisiones Como también Con sus funcionarios Y ha sido una constante Con que ya son Varios meses de gobierno Entonces no pueden andar Culpando tanto Al gobierno anterior Si ya llevan su buen tiempo Y son un desastre Tras desastre Y son súper incompetentes Y no están haciendo Nada bien Son un desastre total No saben que hacer Se dan volteretas Tienen funcionarios Que despiden sin justificación Hay que pagar más Y eso lo terminamos Pagando nosotros Porque el dinero del estado Sale en el bolsillo De cada uno de nosotros De toda la población De los trabajadores De ese revolver realizado Que son los impuestos Después otras figuras Que se quedan dormidas O sea hay una incompetencia total Pero los escándalos Del gobierno No se quedan ahí Porque Contraloría Determinó Que es la que se encarga De investigar casos De corrupción e irregularidades Que Giorgio Jackson No habría tenido La suficiente presidencia Con respecto A la negociación De reformas ¿Qué significa esto? Que él En su cargo de ministro De la Secretaría De la Presidencia Las Express Había sido No correcto Y habría hecho Intervencionismo A favor del apruebo Con las negociaciones Que se hicieron Para este acuerdo De reformas Por el apruebo Que muestra El intervencionismo Directo del gobierno Dentro del plebiscito Y eso es una condena Bastante grave Y eso ha generado Que ahora estén pidiendo Consecuencias Consecuencias Bastante grandes Ahora ¿Cuáles son estas consecuencias? Las consecuencias Que están haciendo Es que le están pidiendo La renuncia A Giorgio Jackson ¿Quién pide la renuncia? La democracia cristiana Sectores de la centro izquierda Y por otro lado La derecha en su conjunto Desde los republicanos A lo que es la centro derecha Ellos en general Lo están pidiendo Y no es la primera vez Que Giorgio Jackson Ha tenido escándalos En realidad Ahora está más escandaloso Y con una posición Más débil Que incluso Isquia Que eso lo hubiera esperado Y es porque Ya ha tenido muchas peleas También con los socialistas Que como ya vimos Ahora están bastante furiosos Con Con Isquia Sicha Y con el gobierno Llamando que hacen Pura voltereta Y veamos que pasa Pero tanto por estos actos Yo creo que es completamente Legítimo que se haga Una acusación constitucional Y que se le saque El cargo por la fuerza A través de esas acusaciones Si es que no renuncian Tanto a Isquia Como al ministro Jackson Porque lo que Determinó contra la orilla Este intervencionismo Es inaceptable No puede ser Que estén haciendo eso Y no haya consecuencias Y por otro lado Esta incompetencia total Que vemos del gobierno Y de Isquia Dándose voltereta Tras voltereta Es vergonzoso Es simplemente Vergonzoso Pero bueno Son un poco las cosas Que estamos viendo En la actualidad Y de cierta manera Creo que Justamente incluso En la práctica Tal vez no haría Una diferencia Porque Tanto si se va John Joe Jackson Como si se va a Isquia Estas cosas Seguirían ocurriendo Cambian las personas Por la estructura del gobierno Es la misma Pero llega a ser sorprendente Porque por más que uno Veía escándalos Y problemas En gobiernos anteriores De izquierda y de derecha Uno nunca había llegado A ver tal nivel De volteretas Y de escándalos Como vemos ahora Habían Sí Pero no tantos Como vemos ahora Y es simplemente Una vergüenza Que afecta El día a día De los ciudadanos Comunicorrientes Y que solo quieren Vivir en paz Pero que les parece Esta situación Que les parece Todas estas Acusaciones Contra John Joe Jackson Y las volteretas De Isquia Que los socialistas Critican Todo eso Coméntenlo Abajo Y recuerden Que pueden recomendar Algún tema Alguna noticia Tanto de Chile Como de otros países Para otro video Nos vemos en el siguiente programa Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!